Hola amigos amantes de las plantas en el vídeo de hoy aprenderemos a cómo reproducir con éxito lo que son las suculentas y cactus como puedes observar tenemos bellas suculentas estas plantas se reproducen de una forma bastante fácil si tú sabes el procedimiento el cual es bastante fácil sólo hay que tener algo de paciencia y aquí te voy a mostrar qué hacer para tener siempre un montón de suculentas reproducidas por ti mismo es importante que si tenemos suculentas las reproduzcamos porque estas plantas a medida pasa el tiempo pues van creciendo y van perdiendo su forma o pueden volverse bonitas así como estas que puedes observar que han tirado nuevos brotes y se ven bonitas pero depende el tipo o depende la variedad a veces se ponen feas cuando crecen mucho y es ahí cuando es necesario cortarlas y aprovechar para reproducirlas prácticamente algunas suculentas se pueden podar o se deben de podar para mantenerse bonita y es el caso de esta que te estoy mostrando aquí mira que ha crecido mucho ha crecido alargada y esto pues ya no se ve tan bonito entonces es necesario podarla quiero saludar a estas personas porque se comentan mis vídeos se han suscrito me dejan un like motiva que hagan lo mismo me ayudan muchísimo así que comenten dejen su like y si quieren algún saludo o tienen alguna pregunta dejen el comentario yo encantado de responderle como pueden observar aquí tenemos unas suculentas que han crecido bastante en parte porque la maceta es pequeña y otra porque pues con el paso del tiempo han crecido mucho y ya se ven pues un poquito feas entonces esta es buena podarla y al momento de podarla pues podemos esos esquejes reproducirlo de una forma bastante fácil que te voy a enseñar a continuación así que mira el vídeo completo como pueden observar simplemente las cortamos con un cuchillo el cuchillo debe de estar totalmente limpio para no pasar hongos hay que lavarlo con agua y jabón o con cloro o sino alcohol esta otra puedes observar que ha crecido bastante como pueden observar es una suculenta muy bonita tiene unas hojas bastante llamativas pero mira nada más ha crecido bastante alargada entonces esta lo que vamos a hacer es cortar esos tallos e incluso podemos cortar varias partes del tallo para sembrar varias esquejes también debe de saber que las hojas de las suculentas se pueden reproducir siempre y cuando la hoja se arranque desde la base del tallo no hay que quebrar la hoja debe de salir completa para poder reproducirla como este tallo es bastante largo podemos sacar varios esquejes y así tener nuevas plantas qué pasa cuando podamos nuestras suculentas pues se forman tipo arbolitos así como esta mira esta la hemos podado y así ha quedado ha tirado tres nuevas ramas que se ve bastante bonito se ve como que si fuera un mini arbolito de suculenta así que es bueno podar tus suculentas no le tengas miedo a eso simplemente debes de seguir las indicaciones que te voy a dar a continuación este otro ha crecido bellísimo puedes observar que está dando ahí nuevos brotes si tú deseas puedes cortar estos nuevos brotes y tener nuevas suculentas o dejarlos que crezcan como arbolito así que siempre es bueno lo que es la poda de suculentas o decapitado de suculenta generalmente se llama decapitado de suculenta cuando ya la plantita ha crecido mucho el tallo muy largo se decapita para que vuelva a crecer y la que hemos cortado pues se siembra como una nueva planta estas son las plantas que hemos cortado mira que han salido bastantes todas estas plantas nos pueden dar nuevas suculentas pero hay que tener en cuenta esto que no se va a sembrar inmediatamente vamos a dejar que es herida que hemos hecho cicatrices durante tres días el truco para tener nuevas suculentas es que no se siembra en el mismo día hay que dejar tres días para volverlas a sembrar y las hojas que hayamos cortado también pueden dar suculentas así que no las vamos a botar como puedes observar ahí vemos las plantitas que cortamos y ya han pasado los tres días puedes observar cómo queda la herida cómo queda el corte totalmente cicatrizado y ahora sí cuando ya el corte se haya cicatrizado después de tres o cuatro días podemos sembrar nuestras suculentas de este modo estos esquejes estas nuevas suculentas no se van a podrir es importantísimo que cumplamos esta regla o este consejo porque si tú siembras inmediatamente se va a podrir tu suculenta y no queremos eso algo bastante importante también es preparar un sustrato ideal para suculenta y también elegir la maceta adecuada las suculentas no necesitan mucha tierra por lo tanto no es necesario utilizar macetas muy grandes deben de ser macetas de tamaño mediana y pequeñas como puedes observar macetas moderadas no necesitamos macetas enormes deben de ser macetas pequeñas y un sustrato o tierra especial para ello vamos a necesitar lo que es tierra negra puedes comprar tierra de vivero y ahí en el mismo vivero venden lo que es perlita y verniculita que son un tipo de roca que casi no pesa nada en este caso yo voy a utilizar lo que es carbón vegetal en vez de perlita pero es más fácil conseguir lo que es la perlita o la verniculita o piedra volcánica en los viveros hacer una mezcla de mitad perlita y mitad tierra negra o mitad verniculita y mitad tierra negra en este caso yo estoy utilizando mitad tierra negra y mitad carbón vegetal ya quemado porque hace la misma función hacemos la mezcla y ahí sembramos nuestra suculenta así han quedado puedes observar que tenemos un montón de nuevas plantas todas estas que ves aquí son plantas totalmente nuevas y las que cortamos pues van a tirar nuevos brotes y van a seguir creciendo o sea estamos reproduciendo nuevas suculentas de una forma bastante fácil aquí está una que está bellísima esta simplemente la volvimos a sembrar puedes observar que las suculentas son bellas yo te motivo que las colecciones eso sí te puedes hacer adicto porque hay una gran variedad de suculentas y uno entre más tiene pues más quiere acá tenemos unas hojas que en un próximo vídeo voy a enseñar cómo se reproducen este método de reproducción es un poco más lento pero también es efectivo si lo aplicas correctamente espero te haya gustado este vídeo y nos vemos próximamente no te olvides suscribirte dejarme un like y si tienes alguna duda comentan adiós